¡Suscríbete al canal! Andamos con Luis en Luchacón Papi, no andamos solos Estamos con el Corillo aquí también Papi, todo el mundo activado Esto está bueno Y andamos con Luis que le vamos a dar una mesita Para que llene y filme y de autógrafos también Bueno, Balmer, aquí estamos con el papi chulo El papi chulo te manda un saludo Estás atrás de la lona Y cuidado que te roba la mujer Tráemela para acá para que tú veas lo que le va a pasar El mejor momento de su vida Mira, Balmer, con quién estamos aquí No, va a andar con la gente esa que tú sigues Obvio, sigue la gente que tiene la verdadera industria en sus manos Latin American Racing Entertainment El campeón Pedro Portillo III Ya te lo dijo, Baltorre Tenemos a Facho, Lai y a Bal Un saludo para la gran lona del partido El hombre que está de moda Mira, apoyando a la lucha libre en el local Aquí en la Florida y en Puerto Rico Bueno, Balmer, aquí estamos con su majestad El Profe Saludos, mis amigos de la gran lona Los que sigan apoyando a la lucha libre Los que sigan disfrutando Los voy a estar esperando el día 21 de enero Mario Quijote Morales de Guaynabo Donde les voy a estar partiendo los sitios Todos los sabiditos que nos tenemos Una visita conmemorativa de ese gran evento Y obviamente eso va a ser historia Y el Rofe entrenando, poniéndose listos Y obviamente los esperamos con muchas ganas Con muchos deseos Y con muchos deseos de su empleo Y una vez para siempre Ahí vamos a estar Bueno, Bal, aquí tenemos al hombre de los pilates Ponce, Ponce Dímelo, alante de la lona, dímelo Aquí estamos, papi Lucha con Ponce 7 Aquí a defender a Ponce A los colores de Ponce BR Lucha contra Cuba Cuba versus Puerto Rico Esto va a ser sencillo En alante de la lona El lucha con Ponce Va a poner la campana Y van a brillar los pilates Mira lo que hay para Pippen Mira lo que conseguimos para Pippen Oye, mira esto Mira esto Uy, la primita de Abad ¿Sabes que Pippen vea eso, papi? Tú lo sabes Como dice Abad Tú lo sabes, gatita Como los papinos Agarrate la lona, papi Ahora ya estamos acá Ya mismo empezamos la cartelera Y le vamos a dar Espera, Inver ¿Sabes que? No tengo una opción ¿Qué me dice esto? Yo tengo una independencia Echalo para acá Aquí está el hombre Para grabar Vente que mira Ay, papá ¡Duro! Está bien, cabrón A la entrada Espera, eso no es Jordi Está bien dura la entrada, oíste Aprende Jordi ¡Venta! ¡Bien! ¡Sí! Por eso mismo es que nos molestamos Oh, bonito Ponle, ponle ¡Cállate la boca! ¡Ehhh! ¡Wow! ¡Vamos, se mata! ¡Vamos! ¡Ehhh! ¡Wow! ¡Diablo, está loco! ¡Vamos! ¡Yállate la boca! ¡Vamos! 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 Mira, vale, esto no es change Si acaso, esto es change Es canadiense, pero no es change ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegó mi voz! ¡El voz! ¡Llegó el voz! ¡Llegó el voz! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh, ve! ¡Ey! El profe que esta noche está celebrando conmigo que hemos logrado nuestro propósito ¡U teraz! Dedícanme las palabras a este público que te adóups A todos y a torrentes Yo sé que me adoran, me idolatran, me van a hacer una estatua por haber sacado a Hugo Zanavariche. ¡Eso es! Apaga la música, pero es ya. ¡Hemos llegado, primero que todo, un fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Fuera aplauso! ¡Ustedes son las personas más importantes para nosotros, aunque el trazo a la puerco, cerdo, marrano de Hugo Zanavariche nunca lo hizo a la vida. ¡Sick-ass neck, don't you! ¡You suck! ¡You suck! ¡ bueno! ¡Bopi, papi, papi! ¡Bopi, papi! ¡He got it! ¡Nos vamos! ¡Yes, I specialist! ¡Ahhh! ¡De boiola! ¡Muchas, muy bien! ¡Muchas, muy bien! ¡Muchas, muy buen físico! ¡Buenas condiciones! ¡Muchas por ahí que se han enviado el partido! ¡No como los sueltos de cuapos! ¡Muchas, cuapos! ¡Muchas, cuapos! ¡Muchas, cuapos! ¡Buenitos! ¡Bien aplicado! ¡Muchas, cuapos! ¡Muchas, cuapos! ¡Muchas, cuapos! ¡Acee, cuapos! ¡Ahhh! ¡Dale papi, dale! ¡Dale! ¡Waah! ¡Oto, otro, otro! ¡Waah! ...comiendo el pepato de mano papi Chulo se danza con la victoria en este gran encuentro. ¡Muy buen equipo! ¡Muchas, cuapos! ¡Muchas, cuapos! ¡Muchas, cuapos! ...aci, un encuentro sensacional muy movido... ¡Vamos, vamos! ¡Ooo! 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 Lo mejor de este evento es la narración Tú sientes que estás en los tiempos de antes Escuchar a un chiquital y un profe narrando Eso es un gustazo No muy efectiva de parte de Fast Forward Algo parece que le cuerdas Se lanza Se lo lleva en un dance perfecto Y ahí Fast Forward sale fuera del puerto Una llave mexicana muy bien aplicada por parte del panel Es como un tornequete Un saludo ¿Qué es eso que chame de esto? Un saludo Muy bien Bueno, el palo de Rudy Gay Bien, lleva la mejor parte Ahí ha ganado su cuerpo en el cante de la brava una excelente comida el micropuente 1, 2, 1, 2, 1 hasta ahora el control llevando la mejor eso es correcto como decimos en el barrio y alguien va a dificultar una comida un tanto peligrosa ahí tenemos el cabezazo Ruthie Leyes a la brava quien nos hició bien fuerte y ahora Ruthie se le va a dar un cinturita bonita, bonita con la vida contra el coste de la esquina lastimándola seria pero seriamente oye, este es un acusador vamos a la cinturita vamos a la cinturita va a dar una caja va a dar una caja está levantando y ahora la gente está muriendo vamos a la cinturita mami, el diente viene el profe Profe, 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 profe Este es el caballo Espectro Este es el caballo Este es el caballo ¡Abre suelo! ¡Abre suelo! Un pelincuento de Embalajas en donde Legio se encuentra a Contro Richard en una pareja que yo tendría que subir la más violenta que existe aquí en el edificio Definitivamente son dos parejas violentas una de las calles y otra de Ultracur ¡Los delos para acá! Esta pelea no va a ser fácil para Controversial Eso es correcto, no va a ser fácil para Controversial pero vamos a ver qué puede hacer Legio que es una pareja que lleva muchos años que están muy bien acoplados han demostrado al mundo entero quiénes son ¡Profe, dale un beso! Controversial está algo molesto ¡Pero yo le quiero beso! ¡Pero dale un 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 beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! La cosa que no quiso besar. El palo besó besar. ¡Fuera! ¡Fuera! Muy bien, África. Calvo, un millón de todos. El portero aquí, que nunca está... El programa de legio. Ahí el ámbito de puerta uno, dos, tres. Viene el panel controversial. Viene. Ahora esto se puso parejo. ¡Ah, mierda esta gente del medio! El colombiano de la Dinastía Colón. Y fueron atacados. Totalmente. Con la exterior C y Salazar. Y Salazar. Parece que la Dinastía Colón tiene un problema. Acá parte se dice la del idiota en bandeja de plata. ¡Guau, guau, guau! Están recibiendo mucho. Espera va, se cambió el pantalón. Míralo. ¡Ay, mira, maravilla! ¡Pantalón nuevo! ¡Dale una para acá, dale una para acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye! 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 ahí continúa N color en su gran historia ahí lo patea le patea en los rostros lo han ido, se estrepa en la tercera cuerda ahí le dio ahí es lo que yo estoy diciendo ahí ya no tiene nada que ver en esta pelea tiene que decirle que se vaya tiene que decirle que se vaya para allá acá hay árbitro pendiente ahí hay otra 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 atacando aspectos de la parte de afuera ahí viene yo no entiendo que está pasando aquí ahí con el azar a azar Legio lo lanza fuera del cuadernal pero se mantiene ahí está el lance no y el campeón de ustedes no no dile ahí di ahí hoy ustedes son campeones gracias a nosotros no porque son buenos por nosotros Legio aprovecharon Una debilidad Antietica Profe Tú en verdad que te zapaste con esa Tú no manejabas en Puerto Rico Y te zapaste con esa Darío, tío, ¿no? Ya, 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 ya Vamos a dejar la mierda Bien dicho Controversial Gracias a ustedes Nosotros somos campeones A nosotros no nos regalan nada Todo lo que nosotros hemos hecho Es gracias a nuestro talento Pero está bien Ustedes quieren su revancha, la tienen Legio Ustedes quieren una cultura Con los campeonatos fantásticos ¿Por qué no la hacemos? El 11 de marzo El 11 de marzo La próxima La próxima cartera del 15 y doble Eso va Pero, pero estamos en Navidad, mi gente Y nosotros no tenemos que nada de esperar Así que muchachos Ustedes quieren estar tirando Profe se lo ríe ahora No, 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 no No, no, no Muchachos, más o menos de ustedes dos Así que cállate ¡No te dejes, no te dejes! ¡No te dejes! ¡Dale, dale! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Gracias a la obra que yo te logre! ¿Ustedes se acuerdan que el truco de tu papá era Hércules Ayala? ¡Pues considérenos los Hércules Ayala de esta generación y ahí se la tengo! Mira quién tú eres. El mismo gimme de Ursu. Ahí vemos a Mighty Fursus 2. Yuka y el jefe. Yuka y el jefe. ¡Yuka! ¡Yuka! ¡Bueno, Yuka, te estoy hablando! Y el jefe, Yuka. Y el jefe. ¡Yuka y el jefe! ¡Para que aquí te dejes! ¡Qué más grande! Y el jefe. ¡Aquí tenemos a Peter John Ramos! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esa mierda? El generador de D.C., sigue cantando a Nubis. No levanta ahí. Esto se muestra bien. No tiene compasión. No levanta ahí. No levanta ahí. No levanta ahí. ¡No levanta ahí! Papi se echabó Dímelo Luis Papi Por poco se mata ese diablo Lo mataron, lo tiraron Se fue Papi tenemos el hit nuevo Esto no lo dan en Capitol Ni en IWA La primera era Once canciones De pura bachanda Reggaeton merengue Recibe a los Invaders de Puerto Rico El Invader número 3 Que se escuche El Invader número 2 Y el Revito de San Lorenzo El Invader número 1 Simplemente le voy a preguntar a cada uno de ustedes si pueden Estén de pie en este momento Para que esta gloria de nuestro Puerto Rico se lleve en este gran recuerdo No es fácil No es fácil La lucha libre puertorriqueña Siempre se ha dado a conocer como la lucha libre más dura del mundo Y a mucha honra Que chévere Cada vez que uno de ustedes hacía a los malos caer al piso Y que muchos aplazos todos de nosotros tíban No quiero mencionarlo Pero especialmente A esos dos que están ahí Que muchas peras le dieron a esos dos ¿Verdad que sí? ¡De los Puerto Rico! Y que nos hayan dado este homenaje Aquí en el Rando Florida Donde estamos todos los puertorriqueños Cuantos Ibaritos hay Está aquí hoy con nosotros ¡Ey! ¡Te mandamos las gracias! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Ey! ¡Eso está aquí con los Ibaritos! El 1, el 3 Y usted llena el 4 de su promo Gracias ¡Ey! ¡Vamos! Para mí es un gran placer estar aquí Ya cuando me dijeron Más padraticinos Me hicieron la oferta Me dijeron que me iban a hacer Un homenaje a nosotros Eso me encantó Y estoy dentro del piso ¡Eso es! ¡Vamos! Estoy mal un poquito por las piernas Y a la diabetes Pero gracias a todos por estar aquí Espero que no sea la primera vez Que tengamos que volver de nuevo ¡Eso es! Y a todos los polveninos ¡Vamos! ¡Imbéne! 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 Muchas gracias a todo el pueblo de Puerto Rico Esto es un sueño hecho en realidad Así que el bonito guerrero también Va a tener la oportunidad De sentir este elevado El buzo de los que son los invaders Así que los invaders ¡VIVEN! ¡YING! ¡VIVEN! 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 ¡VIVEN!